hola amigos como están bueno el día de hoy vamos a hacer un pequeño homenaje a uno de los más grandes futbolistas que ha tenido el fútbol mexicano nos referimos al señor enrique david borja garcía es un ex futbolista y directivo mexicano que se desempeñaba como centro delantero nacido el 30 de diciembre del año de 1945 fue parte fundamental de uno de los equipos más importantes de aquí de méxico nos referimos al club américa la temporada de 1970 y 71 significó su consolidación en la escuadra crema al tiempo de formar particular integró una destacada dupla ofensiva con el mediocampista chileno carlos reinoso tuve la oportunidad de hacer y recrear una de las playeras emblemáticas de este jugador en su época dorada en el año de 1977 cuando fue campeón con el club américa así que veremos parte del proceso que realizamos recuerden que en transmisiones pasadas estuve haciendo las operaciones de la playera que están viendo en su pantalla con el cual seguiremos haciendo este pequeño homenaje a uno de los mejores jugadores que ha dado este país donde se consagró con el club américa sino también en la selección mexicana de fútbol enrique borja es uno de los más grandes goleadores en la historia del fútbol mexicano de maría o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.